Oigan, familia, ya estamos aquí con Benito y con Steph. ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, mi Charly, feliz de estar aquí. Oigan, ya estábamos platicando ahorita fuera de cámaras. Yo sé que hay muchas personas obesas y es un problema que tenemos aquí en México con un índice enorme, ¿no? Sobre todo en niños. ¿Pero hay obesidad en animales? No creo. Por supuesto que sí, mi Charly. Y para hablar de eso, nos acompaña el día de hoy Adrián Rodríguez, él es director administrativo del Hospital Veterinario Unan Banfield y también la doctora Yaracet Rodríguez, que es especialista en cirugía de perros y gatos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo es esta onda? ¿A poco hay obesidad en animales? Sí, claro. El tema de obesidad en perros y en gatos es un tema que ha ido aumentando poco a poco. Tenemos porcentajes alarmantes en los cuales más del 40% de los perros pueden llegar a tener un problema de obesidad y en los gatos puede incrementar hasta un 60%. El 40% y el 60%. Salto. Oigan, a ver, la primera pregunta, ¿cómo saber que mi perro está obeso? Tenemos algunos puntos en el cuerpo de los perros y de los gatos que podemos utilizar para poder definir si es un paciente con problemas o no tiene problemas de peso. En este caso vamos a utilizar a Benito y nos va a ayudar perfecto a poderlo ejemplificar. Yo no sé si Benito se ve gordito por tanto pelaje o porque sí está gordito de verdad. No, no, ahí hay lonja también. ¿Está tono con Benito o qué? Dile, no me dice Benito piñata de gratis. Uno de los problemas más importantes es los perros que tienen el pelo largo ocultan más fácil la condición corporal que presentan. Entonces, en el caso de Benito, vamos a poder, voy a levantarlo un poco. Ven Benito. A ver Benito. Arriba. A ver. Eso, ponte de ladito. En lo que Yara hace eso, me gustaría que nos ayuden poniéndose estas mochilas. A ver. Que va a asimilar un poco lo que es el sobrepeso en las mascotas. Bueno, este trae un sobrepeso. Si pueden ponérselo. Y ahora Yara les va a explicar cuántos kilos representa en un humano un kilo en una mascota. No, sí está pesadita, ¿eh? Está súper pesada, ¿eh? Pero pongo atrás o adelante. Así está bien, como quieras. Dependiendo del tamaño de la raza de los perros, es decir, si es una raza pequeña o un gato, un perro de talla mediana o un perro de talla grande, el porcentaje varía. En un perrito de raza pequeña, cada kilo extra es como si tú tuvieras 16 kilos de más. ¿Cómo crees? O sea, un kilo es como 16 de nosotros. Oye, Charlie, y ahora con este peso, a ver, salta. No, pues, ¿cómo crees? A ver. Siéntate, Charlie. Yo me siento como embarazado, yo me diría así. No, hombre, ¿cómo crees? Es muchísimo. Un perro de talla mediana son 7 kilos y un perro de talla grande son 3 kilos por cada kilo. Entonces, en el caso de Benito, lo primero que tenemos que hacer es tocarlo. Su pelo esconde mucho la condición corporal. Pero hay tres puntos importantes, que son las costillas, la columna y los huesos de la cadera. Ustedes deben de poder pasar sus deditos y sentir las costillas sin ejercer presión. O sea, que se sienta como el huequito que hay entre las costillas. Exactamente. Esa escalerita que se va formando. Oye, ¿ya hay razas que tienden a ser más obesas? Por supuesto. Los perros de raza pequeña tienen predisposición a este tipo de problemas. Perdón, yo he visto muchos labradores, por ejemplo, que de pronto hasta se les ve la cabeza chiquitita y un cuerpo enorme. Los pugs también tienen una tendencia al sobrepeso. Los labradores son una raza que tiende al sobrepeso. Claramente los culpables somos nosotros los dueños. Es decir, un animal en su hábitat natural, pues, nunca vamos a ver un jaguar, un tigre con sobrepeso. Un lobo, por ejemplo. Este claramente es un problema de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Les damos alimento libre? ¿Ustedes recomiendan racionar el alimento todo el tiempo? ¿Por qué sucede esto? Tenemos alimentos específicos que tienen kilocalorías muy calculadas para poder dar una ración que tenga todos los nutrientes necesarios. El problema viene cuando empezamos a sobrepasar la cantidad de alimento que necesita o empezamos a dar cositas extra. Es súper común que hay las croquetas pobrecitos, solo come croquetas, ya se aburrió, le voy a dar tortilla, le voy a dar pollo, arroz, arroz. ¿Qué pasa cuando los perros tienen horarios y raciones, no? Así es. Yo me acuerdo de un amigo que, por ejemplo, el pobre perro veían que ya estaba vacío el plato y otra vez se lo llenaban. Y todo el día, y el pobre perro, si no lo sacas a hacer ejercicio y eso, pues ve la comida y por instinto, yo creo, empieza a comer y a comer y a comer y a comer, ¿no? Sí, el centro de la saciedad de los perros no es tan desarrollado como el de los humanos y cuando son cachorros, menos. Es por eso que si tú dejas el alimento a libre acceso y todo el tiempo el plato está lleno, se lo va a comer. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un perro obeso? Pueden tener problemas de salud importantes, podemos tener problemas de corazón, problemas de articulaciones, pueden desarrollar enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, como diabetes. ¿Como los humanos? Exactamente. Desafortunadamente, los perros son como los niños, ¿no? Hay que establecerles horarios de comida y, bueno, sabemos que estamos en un país donde la obesidad en niños y en adultos, no solamente en niños, es muy grande. Muy grande. Entonces, las mascotas son un reflejo al final del día de las familias, porque son parte de la familia. Entonces, si nosotros vivimos en un ambiente donde la comida no tiene límites, evidentemente lo mismo va a pasar con las mascotas. Y también sacar a los perros a hacer ejercicio, ¿no? Sí, el sacarnos, ellos luego nos sacan a nosotros. O a nosotros, o viceversa, pero sí hacer ejercicio. Así es. Esto es igual que en los humanos. Para poder tener un peso saludable, necesitamos tener una dieta balanceada, tiene que hacer ejercicio de manera controlada y poco a poco ir bajando. Oigan, y ya para terminar, tres consejos que nos den para toda la gente que tiene algún animalito en caso obeso. La primera sería, acudan con uno de los médicos que estén dedicados a este tipo de problemas para que podamos saber si es un paciente con problemas de obesidad y entonces establecer una dieta, que hagan ejercicios con ellos y que hablen entre todas las familias para poder saber quién le va a comer y establecer los horarios específicos. Qué buenos tips. Listo. Y medicina preventiva, eso es importantísimo. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por informarnos y yo no tenía ni idea que los animales también podrían ser obesos, pero los podemos hasta matar, ¿no? Así es. Si no estamos informados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Charly, gracias a ustedes por estar con nosotros. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.